Continuando con el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, ayer se llevó a cabo la primera actividad en conjunto de Autismo Quintana Roo, grupo que se integra con siete instituciones en todo el estado dedicadas a la atención de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Estos grupos son Fundación Carola, Autismo Zona Maya AC, Fundación Jorge Alán AC, Funat IAP, Astra AC, Centro Codomo y el CAM Helen Keller. La actividad fue una caminata simultánea que comenzó a las 17.30 horas. Los municipios que participaron fueron Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco. El objetivo de esta actividad fue llamar la atención de la ciudadanía sobre la situación de la población con este trastorno en el estado de Quintana Roo e invitar a participar así como apoyar a las asociaciones. En cada punto la marcha cumplió sus objetivos.